¿Sabías que existe una aplicación gratuita para dispositivos móviles que nos permite consultar la trazabilidad de la pieza y verificar que efectivamente es ibérico? Está disponible tanto para Google Play como para Apple Store y es muy sencilla de descargar. Una vez descargada es muy sencilla de utilizar. Entramos en la app y nos da la opción bien de introducir el código de barras directamente, número a número, o bien directamente darle a leer código de barras. En el momento que yo leo el código de barras me indica una serie de datos. El primero de ellos es el número del precinto. Este número es identificativo de cada pieza y es único en cada jamón ibérico. El segundo de los datos es el tipo de pieza que estoy consultando. En este caso es un jamón. Podría tratarse también de una paleta. El tercero de los datos corresponde a la alimentación. Podría ser cebo, cebo de campo o bellota. En este caso corresponde a un jamón de bellota. El cuarto resultado nos indica el porcentaje racial del animal del que procede el jamón. En este caso tenemos un precinto negro. Procede de un cerdo 100% ibérico. Aquí tenemos la opción de que sea procedente de un cerdo ibérico, bien 50% raza ibérica, bien 75% raza ibérica o como es el caso de un cerdo 100% ibérico. El quinto de los resultados nos indica el momento en el que comienza el proceso de elaboración. En este caso vemos dos cifras. La primera 02 y la segunda 2019. La primera cifra corresponde al mes y la segunda al año. Este jamón se comenzó a elaborar en febrero del año 2019. Y por último tenemos la comunidad autónoma en la que se elabora el producto. Los datos de esta aplicación web proceden del sistema ITAKA, donde se registra toda la trazabilidad completa de la pieza de jamón ibérico antes de salir al mercado. Así que ya sabes, lleva la app ibérica en tu móvil y te resultará mucho más sencillo realizar la compra de tu próximo jamón ibérico. ¡Enjoy! ¡It's from Europe!